Ahora veamos con x sub 2. En este caso x sub 2 menos x promedio elevado al cuadrado. Esto nos da 5 por este 5 aquí es x sub 2 menos el promedio 4.67 elevado al cuadrado nos da 0.1089. x sub 3 menos x promedio elevado al cuadrado es x sub 6 menos 4.67 por este 6, x sub 3, este 6 aquí, nos da este valor de aquí. El x4 por este mismo x por este mismo número aquí, número 4, nos da este valor. Lo mismo con el x sub 5, el 3, menos 4.67 elevado al cuadrado nos da este valor. Ahora lo mismo con x sub 6, el x sub 3 sería 4 menos promedio x al cuadrado, entonces sería 4 menos 4.67 elevado al cuadrado. Sería 0.4489. Ok, ya tenemos cada uno de estos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos. Sería 0.4489 más 0.189 más 1.7689 más 1.7689 más 2.7889 más 0.4489. Nos da este resultado. Bueno, ya teniendo esto, va a dar... Bueno, ya teniendo esto, con este resultado, vamos a ingresar todo dentro de la red cuadrada. Tomamos este resultado sumatorio, dividido entre el número total de datos, que es n. Entonces vemos aquí que el número total de datos es el número de píxeles, y en este caso el número de píxeles es 6, n es 6. Entonces n es 6, menos 1. Esto nos da a este valor. Hacemos esta edición, nos da a este valor, sacamos la red cuadrada, nos da a este valor. Si lo redondeamos, nos da a este valor. ¿Qué significa esto? Que el ruido es igual a 1.2. Este valor de ruido es muy importante porque si la imagen tiene mucho ruido, es decir, que si el valor de ruido es muy alto, la imagen va a ser de mala calidad. O, al contrario, si el ruido es muy, muy bajo, este valor, si el valor de ruido es muy bajo, la imagen va a ser de buena calidad. Esto es por eso que es muy importante realizar este cálculo de ruido. Sin embargo, hace falta algún otro concepto más para que podamos saber muy bien cómo va a ser la calidad de imagen. Y esto es precisamente lo que es la relación del señal de ruido. Esta relación del señal de ruido parte por el hecho de que la información que capta la computadora previamente a los detectores no solo es la información de los radios X, sino que hay otra información que no es útil. Que es información producto del ruido electrónico del equipo. Este ruido electrónico envía señales también a la computadora. El problema es que estas señales producto de ruido electrónico no sirven. Lo único que hace es dañar la calidad de la imagen. Lo que nos interesa a nosotros es la señal proveniente de los radios X, proveniente de la información de los radios X. Entonces, a esto nosotros lo conocemos como relación de señal de ruido. Es decir, qué tan alta es la señal importante, es decir, la señal proveniente de los radios X comparado con el ruido electrónico o ruido. Nada más lo podemos conocer así. Entonces, a saber, esto es muy importante porque si la señal es muy alta, es decir, la información de los radios X es muy alta, comparado con el ruido electrónico, vamos a tener una imagen de buena calidad. Si la señal es baja comparado con el ruido electrónico, la imagen va a ser de baja calidad, de mala calidad. Por eso es que su cálculo es muy importante. Para hacer esto, primeramente nosotros ocupamos de un objeto especial que se llama fantoma. Este cuerpo que ven aquí. Nosotros lo ponemos en la, bueno, en este caso, estos fantomas varían dependiendo de la modalidad que se va a utilizar. Aquí les muestro un ejemplo de un fantoma que se utiliza en tomografía para obtener una imagen de tomografía. ¿Qué hacemos con esto? Este fantoma lo ponemos en la camilla justamente donde va el paciente y se obtiene la imagen. La imagen que se obtiene es una imagen de este patrón, una imagen así como esta. ¿Y qué es lo que hacemos con esta imagen? Tomamos esta imagen y vamos a tomar dos muestras. Observamos aquí, tenemos, vemos puntos, ¿verdad? Tenemos, observamos aproximadamente cuatro puntos grises. Aquí vemos, aquí hay un punto gris, aquí hay otro punto gris, aquí hay otro punto gris, otro punto gris. Y vemos, así como fondo, como imagen de fondo, vemos que además de esos puntos grises, vemos un fondo, un color gris más oscuro. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nosotros tomamos dos muestras. Una muestra de uno de esos puntos grises y otra muestra de ese fondo, que vamos a conocer fondo. A la muestra de ese punto gris lo podemos conocer como señal y a la muestra de ese fondo lo podemos conocer como muestra de fondo. Entonces, ¿qué pasa? Tomamos las muestras de esos píxeles y calculamos el promedio de la muestra que se tomó en el punto gris. Entonces, a eso lo vamos a conocer como señal. Tomamos una muestra del fondo y calculamos el promedio de esos píxeles que se obtuvo en la muestra de fondo. Ahí aplicamos esta fórmula aquí, donde el SNR, que así como se representa relación señal-ruido, va a ser igual al promedio de la señal, es decir, el promedio de la muestra que se tuvo aquí, menos el promedio del fondo, entre el río del fondo, es lo que eso significa. Veamos un ejemplo de todo esto. Tenemos la siguiente matriz. Esta matriz representa una imagen donde se puede observar aquí el mismo patrón. En esta imagen yo lo voy a especificar aquí. Estos números cercanos a 900 van a ser la señal. Estos números cercanos a 40 van a ser el fondo. Lo voy a especificar aquí por el momento, solo lo especifico. Igual, en los ejemplos y ejercicios que les pongan para que se preparen para el examen, yo no voy a especificar qué va a ser la señal y qué va a ser el fondo. Entonces, en este caso, 901, 902 y 990 va a ser la señal, es decir, la muestra de uno de estos puntos grises y los números 900, perdón, 38, 39 y 40 van a ser una muestra del fondo. ¿Qué pasa con esto? Lo primer paso que vamos a hacer es calcular el promedio del fondo. El X promedio BG, así lo vamos a conocer como promedio del fondo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar estos tres valores del fondo. 38, 39, más 40. Y lo vamos a ir entre el número total de la muestra del fondo. Que en este caso es tres, porque tres píxeles conforma la muestra del fondo. Lo dividimos. Bueno, hacemos la suma y dividimos entre tres, nos va a 39. Este es el promedio de la muestra del fondo. El siguiente paso es calcular el ruido del fondo. Con estos tres retratos de aquí. Y con el promedio que calculamos pariadamente. Vamos a hacer eso. Entonces, empecemos. X1. Bueno, como les he dicho, el primer paso era para calcular el ruido. Es calcular el promedio. Como lo hicimos, vamos solo a hablar a lo que está dentro de la red cuadrada. Entonces, vamos a hacer este paso aquí. Vamos a hacer entonces este paso aquí. Sumatoria de X menos 1 menos promedio del fondo. León al cuadrado. Entonces, sería X1 menos promedio del fondo. León al cuadrado. Sería entonces 38 menos 39, que es el promedio. 38 por este primer valor. Y 39 por el promedio. Este de aquí, del lado al cuadrado. ¿Cuánto nos va a dar? 1. X2 menos promedio del fondo. X2 sería 39. Menos 39, que es el promedio, nos va a dar 0. X3, que es el X3, 40. Menos 39, que es el promedio, nos va a dar 1. ¿Qué hacemos con todo eso? Lo sumamos. Sumamos 1 más 0 más 1. 1 más 0 más 1. Esto nos va a dar 2. Detendiendo esto, lo ingresamos dentro de la red cuadrada. Sería 2 entre 3 menos 1. Si hacemos esta operación, dentro de la red cuadrada nos va a dar 1. Red cuadrada de 1, 1. El ruido de fondo es 1. El siguiente paso es sacar el promedio de la señal. Aquí, bueno, promedio de la señal. Aquí, observen bien una cosa. El promedio de la señal es XS. Voy a corregir esto, pero solo para que lo tengan presente que en vez de XPG es XS. Ahorita me acabo de fijar en esto. Solo tengamos en cuenta que en vez de XPG es una XS. Ahorita me acabo de fijar en eso. Entonces, lo que tenemos es 991 más 992 más 990 dividido entre 3. ¿Cuánto nos va a dar esto? 951, que es el promedio de la señal. Tomando ya estos datos, vamos a tener, promedio de la señal, 991. Menos promedio del fondo, 39, entre ruido de fondo, 1. Esto nos va a dar 992. Y significa esto que el SNR es 952. ¿Por qué es importante el SNR? Porque si el SNR es alto, esto significa que la imagen va a ser de buena calidad. Es decir, que la señal importante va a ser mucho más alta que ruido electrónico. Y, por tanto, vamos a tener buena calidad. Si el SNR es bajo, estamos hablando ya de un SNR muy, muy bajo. Explícitamente, si el SNR se acerca a 5. Esto va a ser muy bajo. Y esto significa que vamos a tener una imagen de muy baja calidad. Porque la señal importante es muy baja comparado con el ruido electrónico del equipo. Lo que se hace es que si el SNR es muy bajo, para aumentar la calidad de imagen, lo que se hace es aumentar la técnica del MS para obtener una SNR alta y que se pueda obtener una imagen de muy buena calidad. Entonces, si se aumenta el MS, obviamente se aumenta la dosis en el paciente y nos estamos respetando unos principios básicos que dicen que la dosis que recibe el paciente tiene que ser tan baja como sea posible. Y el principio de la ARRA que es un principio básico de reflexión. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? En este caso, en vez de estar aumentando la técnica para obtener buena calidad de imagen, lo que es mejor en principio es hacer una recalibración de detectores o posteriormente hacer una reparación o comprar adquisiciones de detectores para tener una buena calidad de imagen sin tener que afectar la tosicia en el paciente. Por eso la importancia del SNR. Bueno, eso ha sido todo lo de esta clase. Espero que les sirva de utilidad para su estudio profesional. Cualquier duda o consulta, saben que nos pueden contactar.